...el Concilio Nacional Evangélico del Perú, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Adventista, la Iglesia Ortodoxa, Santísima Trinidad, Iglesias Cristianas, entre otras la Asociación Islámica y también ocho organizaciones políticas como son el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, Fuerza Popular, Restauración Nacional, el Partido Unión por el Perú, el Partido Político Orden, Solidaridad Nacional Perú, y también ha contado con la firma de Javier Pérez de Cuellar Mávila, un evento obviamente muy importante donde se busca rescatar los valores en nuestro país Mávila. Él acaba de ser suscrito entonces por los representantes de todas estas comunidades religiosas y por las agrupaciones políticas que acabamos de mencionar. Lamentablemente son ocho nada más, sabemos pues que en nuestro país hay muchos partidos políticos y organizaciones, sin embargo ocho se han comprometido en estos cuatro puntos que acabamos de mencionar. Mávila, como son el respeto, el derecho a la vida. Mávila. Sí, sí, esto evidentemente es una respuesta y te lo pregunto abiertamente, ¿hacia temas como la aprobación de este protocolo del aborto terapéutico o el proyecto de unión civil? ¿Lo percibes así? Sí, sí, Mávila, porque en estos momentos el evento está siendo clausurado por un señor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, en representación de las instituciones religiosas y ha rechazado pues lo que acabas de decir en relación al aborto terapéutico y también se ha defendido férreamente el matrimonio y la familia. El punto número tres dice, el matrimonio está conformado por un varón y una mujer unidos de modo estable, así como la familia que de él deriva, constituye la base fundamental de la sociedad. Ese es el punto número tres y el respeto a la vida, como has mencionado también el punto número uno, donde se menciona que se debe defender el valor y la inviolabilidad de toda vida humana desde su concepción hasta su extinción de manera natural, Mávila. Correcto, Gisela. Muchísimas gracias por la información. Desde la Biblioteca Nacional corregimos este compromiso por el Perú, suscrito por varias comunidades religiosas y también por varias agrupaciones políticas en clara alusión a los temas que ya habíamos mencionado. Y bueno, también estamos en vivo a esta hora con Katia Gutiérrez. Ella se encuentra en la Sala Penal Nacional. ¿Qué va a pasar con Benedicto Jiménez? Continuará detenido. ¿Qué va a pasar con otros involucrados en el caso Orellana? Katia tiene la última información sobre...